Son momentos de cambio de años, son momentos de reflexionar sobre lo que ha pasado, pero también de desear mejores cosas para el futuro. Yo, a los lectores de la revista Vértigo, lo que puedo desearles es vivir con mayor felicidad. Para eso es la vida, para vivirla feliz. Fuerte abrazo a todos los lectores de Vértigo, yo soy Sergio Sarmiento. ¡Suscríbete al canal!